Desde hace más de 150 años, el mosaico hidráulico ha sido utilizado como pavimento decorativo, convirtiendo pisos, paredes o techos en exclusivas obras de arte. En este breve video enseñaremos su proceso de producción prácticamente invariado desde sus inicios. Si analizamos un mosaico por dentro, podemos distinguir con facilidad tres capas de materiales distintos, el color, el fino o secante y la mezcla o respaldo. El color viene de pigmentos minerales y ofrecemos más de 90 tonalidades o colores distintos, producto de mezclar diferentes proporciones de estos pigmentos con cemento blanco, gris y otros agregados finos. Son combinados en seco en un trompo especial, del que salen con una distribución homogénea listo para su uso. El mosaista procede entonces a agregarle poco a poco agua con algunos aditivos y apastarlos hasta llegar a una consistencia que considere apta para ser trabajado. Esto dependerá de la complejidad del modelo que se vaya a trabajar. La segunda capa es el fino o secante, constituido principalmente por cemento gris y una menor proporción de otros agregados finos. Mezclado en seco en una ligadora, luego es almacenado por varios días hasta estar apto para su uso. Se encarga de absorber el exceso de agua de los colores para fijarlos en su lugar durante su elaboración y dar fuerza a la pieza. La tercera y última capa es la mezcla o respaldo, y se usa en una menor proporción. Tiene cierta humedad y los agregados un poco más gruesos para dar mayor rigidez a la pieza. Veamos cómo se combinan. Primeramente, el mosaísta cubre la placa del molde con una serie de aditivos y químicos alojados en una muñeca que eviten que la superficie del mosaico se adhiera a la placa y pueda ser desmoldeado. Se limpia con un mapa o trapón para remover el exceso. El ayudante coloca un cuadro que abraza esa placa para contener los colores mientras están en forma líquida. En él se aloja entonces la trepa o modelo que contiene el dibujo que se va a trabajar. Tanto el mosaísta como el ayudante proceden a vertir dentro de cada compartimiento el color indicado, tomando la precaución de no contaminar los compartimientos vecinos. Una vez completados los colores, se extrae el modelo. Lo que estamos viendo es el respaldo del mosaico. El frente, que es la superficie útil o cara noble, queda apoyada contra la placa directamente y no se ve hasta que ha sido desmoldeado. El ayudante procede a agregar la segunda capa, que es el fino o secante. Debe ser vertida con mucho cuidado para que los colores que todavía están en forma líquida no se corran y distorsionen el dibujo. A continuación, vierte la tercera y última capa de mezcla y procede a emparejar todo al nivel adecuado para obtener un producto con el espesor final deseado. Le coloca el tapón encima y desliza todo el molde bajo la prensa para que el mosaico sea compactado. Allí, el exceso del agua del color desaparece. Una parte por los bordes del cuadro y la mayor parte es absorbida por el fino, que recibe de allí su hidratación para que el cemento comience a fraguar. La pieza es finalmente extraída del molde. Es evaluada visualmente para determinar si alguna imperfección amerite que sea descartada. Y luego de que cualquier irregularidad sea removida, es alojada en un huacal donde permanecerá hasta el día siguiente. Mientras el ayudante aplica el secante y prensa el mosaico, el mosaísta mueve los colores manteniéndolos en condiciones de trabajo adecuada y prepara todas las cucharas con colores para hacer el próximo mosaico. Al día siguiente son sumergidos en una pileta de agua para que el cemento se hidrate por completo y pueda fortalecerse. Música Pasan entonces al área de secado. Allí permanecen alrededor de 7 días más, periodo después del cual son evaluados para verificar su calidad y clasificados como aptos para salir a la venta. Si llenan los estándares de calidad establecidos, son entonces empacados y almacenados hasta que llegue el momento de su despacho. Si el cliente así lo requiriese, también podemos despachar los mosaicos brillados. El mosaico es un pavimento único en cuanto a la calidez y versatilidad que ofrece, ya que al ser producido principalmente por pedido, el cliente puede elegir la distribución de los colores deseados de nuestra amplia gama en cada una de las partes del diseño. Incluso puede llegar a crear su propio diseño, ya que ofrecemos el servicio de crear los moldes por pedidos. La única limitante es su propia creatividad. La única limitante es su propia creatividad.